María Félix y su gran escándalo moral por mostrar atrevida escultura al desnudo en el cine de oro. La película La diosa arrodillada desafió la moral de la época y causó controversia por presentar el beso más largo hasta ese momento. Dentro del contenido fílmico que el cine de oro contempla, se encuentran cientos de películas que causaron controversia. Pero fue María Félix quien protagonizó la cinta que desafió la moral de la época por su escandalosa escena y sus diálogos, y al mostrar a la diva en una atrevida escultura en la que aparecía su silueta al desnudo. María Félix fue por mucho una de las figuras más importantes de la época dorada del cine nacional, quien supo imponer un estilo propio a su personaje, pero que también causaba polémica por su personalidad. Pues era una mujer de carácter fuerte lo que la llevó a protagonizar una gran cantidad de cintas en las que sus protagonistas rompían los estereotipos. María, conocida también como La Doña, filmó junto al galán del cine de oro Arturo de Córdoba y junto a la bella argentina Rosario Granados. La controvertida película La Diosa Arrodillada, del año de 1947 y quien fue dirigida por Roberto Gabaldón y coescrita por José Revueltas. Dicha película desató una gran polémica en aquellos años. Esto debido a que en ella se filmó entre sus protagonistas el beso más largo que hasta ese momento se había visto en la historia del cine mexicano. Así como una serie de escenas atrevidas que insinuaban desnudos de la diva de la pantalla grande. Luego de su estreno en el mes de agosto de 1947, la cinta fue clasificada por los críticos y moralistas de la época como una película impúdica, ya que según su visión conservadora, hacía gala a un erotismo fuerte de serie. Pues además de lo anterior, en el film aparecía una escultura desnuda, esculpida a partir de la figura de María Félix. La película está basada en una novela escrita por Ladisla Fodor, y en esta se cuenta la historia de un hombre millonario llamado Antonio, interpretado nada más y nada menos que por Arturo de Córdoba, quien regala a su esposa Elena la escultura de una mujer desnuda como un regalo de aniversario nupcial. La modelo que posó para la estatua es Raquel, amante de Antonio, quien le exige al hombre que se divorcie de su esposa, y poco después, éste muere bajo circunstancias misteriosas. El millonario debe aceptar casarse con Raquel para que no se descubra que su esposa no falleció por causas naturales. Con el fin de atraer la publicidad para su estreno, tanto su productor como los empresarios exhibidores, decidieron colocar en el lobby del cine Chapultepec la escultura que había sido utilizada en el film. Sin embargo, a los pocos días, la pieza fue robada una madrugada, y a los días apareció completamente destrozada en un tramo de la vieja carretera a Toluca. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. Gracias, hasta la próxima.